Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta presentación del balance legislativo del año 2021-2022. ¿Qué hace la presidencia del Senado de la República sobre toda su gestión y también sobre la mesa directiva? Esta rendición de cuentas se da en cumplimiento de las normas establecidas en nuestra Constitución Política, artículo 53 y ley 1757 de 2015, entre otras disposiciones legales. También los invitamos a participar durante toda nuestra transmisión a través de nuestras redes sociales que tendremos habilitadas todo el tiempo en Instagram y en Twitter. Pueden encontrarnos como arroba Senado Gov Co. Y todo a través del siguiente numeral. Numeral Senado Rinde Cuentas. Lo repito, numeral Senado Rinde Cuentas. Ahí nos pueden dejar preguntas, comentarios, todo lo que quieran saber acerca de la actividad legislativa de este último año. Le voy a dar la bienvenida entonces al presidente de la corporación, el doctor Juan Diego Gómez. Presidente, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas cosas por contar. Si se hace un retroceso, un año pasa muy rápido, pero se hacen tantas cosas que quisiéramos que el tiempo hoy fuera eterno para podérselas contar a los ciudadanos que no solo están conectados el día de hoy, han estado conectados con nosotros durante los últimos 12 meses porque es nuestro mejor ojo de lo que estamos realizando. Bienvenido. Marcela, un saludo muy cordial a usted, a los televidentes, por supuesto, y a todos los ciudadanos que puedan ver esta transmisión. Efectivamente es un año que pasa muy rápidamente, cronológicamente, pero que nos deja muchísimas enseñanzas, muchas experiencias, muchos propósitos y sobre todo unas líneas muy definidas que abordamos desde nuestro discurso de posesión y que hoy podemos entregar como un resultado positivo, como ha sido la estrategia del diálogo social, la concentración en el camino de reparar y resarcir a las víctimas del conflicto y un tema también muy importante que llega a los ciudadanos directamente, que es algo que tiene que ver con la transformación integral de la Policía Nacional. Ya ustedes en sus casas, si desde el lugar donde estén viendo la transmisión, pueden ir tomando nota. Ya el presidente nos empezó a enumerar algunos de los temas. Otros de los temas que abordaremos en esta rendición de cuentas de hoy, que tiene que ver también con lo que estamos hablando, es la reactivación económica, la participación de la juventud, un tema que vimos durante todo el año, el apoyo a las mujeres con grata alegría, vimos ese apoyo a las mujeres que se estaba dando a través de muchas leyes que también ya vamos a conocer, el diálogo social y la agenda ambiental. Usted lo decía ahora, empezamos un momento de la nueva legislatura hace un año, ya por esta época, en un momento difícil de emergencia sanitaria, emergencia sanitaria que hace ya muy poco el presidente de la República también nos contaba que terminó y que por fortuna hemos pasado, aunque sigue de todas maneras esta pandemia del COVID-19 en todo el mundo y seguimos con mucha responsabilidad, pero fueron temas que desde el principio se tomaron de una manera muy responsable, que ya se han ido pasando, pero decía usted hace unos segundos, presidente, desde ese discurso de posesión, ¿qué le parece si en este momento recordamos esos momentos importantes de ese 20 de julio de 2021? La mujer cuidadora, aquella que se dedica al cuidado del hogar, al cuidado de los adultos mayores, al cuidado de los niños, legislar para los jóvenes requiere más que leyes dirigidas en su beneficio, un congreso de cara a la juventud exige establecer y decodificar un diálogo intergeneracional que nos permita comprender las necesidades de una juventud que palpita fuerte en la calle, una juventud que nació en la era digital, que interactúa a través de las redes sociales con grandes conquistas en derechos individuales y colectivos. Quiero referirme a los más de 9 millones de víctimas del conflicto armado en nuestro país. Debemos mantener en este congreso el compromiso férreo de que a estos ciudadanos les garanticemos su derecho inalienable de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. También será un punto obligado en esta agenda la discusión de las 16 curules y la circunscripción especial para la paz. Este congreso se debe ocupar de la agenda ambiental, priorizar temas tan importantes como la protección de la Amazonía y la adaptación al cambio climático y encargarnos a través del impuesto al carbono, que tiene importantes recursos atrapados en los procedimientos administrativos y el cumplimiento de la meta de reforestación de las 180 mil hectáreas en todo el territorio nacional. Bueno, presidente, ahí lo veíamos, se asumió esta presidencia en un momento complejo, se deja muy buenos resultados, pero también es una forma de decir que se debe continuar para que nada de este trabajo se pierda. Pero, ¿qué le parece si empezamos? Para que tengamos muy claro cuáles son, a su juicio, los puntos más importantes y relevantes. Sabemos que son muchos, pero hay unos por los que usted dice, en esto se trabajó y de pronto por esto quisiéramos ser recordados en esta legislatura. Claro que sí, fíjense que tenemos componentes muy interesantes. El primero de ellos, que fue de la mayor coyuntura cuando iniciamos el periodo, tiene que ver con el acto legislativo que le daba vida a las 16 curules de las víctimas, que era un gran reclamo que existía sobre la mesa, sobre la implementación de acuerdos de paz, porque se necesitaba equilibrar el tablero en el Congreso de la República. Las FARC tuvo por cuatro años representación en la Cámara y en el Senado, las víctimas no lo tuvieron. Y es el primer camino para que hoy sea una realidad, ya estén elegidas esas personas y puedan llegar prontamente a ejercer en la Cámara de Representantes, en defensa del inalguenable derecho de verdad, justicia, reparación y no repetición, de establecer las políticas públicas de víctimas y, por supuesto, hacer seguimiento a los casos o a los macro casos que tiene la JEP en materia de reparación integral de víctimas. Y eso creo que es uno de los elementos que pusimos allí porque cuando lo abordamos tenía que ver con el proceso de reconciliación y de unidad del país que tanto intentamos en distintos diálogos con los actores políticos, con los protagonistas de la firma de ese acuerdo y, por supuesto, con las víctimas. Y hoy podemos decir, gracias a los colombianos, gracias al Congreso de la República, hoy esas personas tienen esa gran oportunidad de reivindicar ese derecho que tenían y que se les reconoce a partir del próximo 20 de julio. Yo me muero de las ganas de ver esa imagen del día de la posesión y la instalación del nuevo Congreso de ver esas 16 víctimas ocupando sus crueles y con ese trabajo tan grande que tienen por delante para hacer. Pero usted de pronto también se queda cortico porque a nivel social se ha hecho mucho. Se destaca la legislación para las mujeres víctimas de la violencia extrema para que tengan prioridad en el momento que quieran acceder a los subsidios de vivienda. Hay muchos, muchos temas. La mirada puesta en el campo, eso sin duda alguna ha sido otro de sus temas banderas que desde el principio se trabajó por promover el uso sostenible de los insumos agropecuarios, por decir algunos. Y si le parece, seguimos ese orden e invitamos a los televidentes y a los colombianos a ver el siguiente informe. Los campesinos que hacen parte de lo que nosotros denominamos la economía campesina, que son ese millón seiscientas mil familias que son dueñas y dueños de pequeños predios, pues no pueden comprar los insumos porque son muy costosos. La ley busca entonces rebajar el precio de los insumos a través del control directo de precios. Se crea un fondo para que haya dineros que puedan subsidiar los diferentes insumos. También se liberan algunos aranceles para estos insumos y se crea un código en la Cámara, en la Superintendencia de Industria y Comercio para que los importadores de insumos se inscriban y puedan ser objeto de control de sus precios. El Congreso de la República ha creado la Ley 2173 del 29 de diciembre de 2021 que prioriza los subsidios de vivienda de orden nacional y territorial para las mujeres que han sido víctimas de violencia extrema. Senadora Blair, gracias por esta comunicación. Yo le quería preguntar a nosotros, a las mujeres que hemos sido víctimas de violencia, cómo nos beneficia esta ley y básicamente en qué consiste. Le da la oportunidad a todas esas mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, ya sea emocional, psicológica, a esas mujeres que han sido quemadas con ácidos, maltratadas físicamente, a que puedan acceder de manera prioritaria a los subsidios de vivienda que ofrece el gobierno nacional. Ahí veíamos, Marcela, la manera en que el Congreso ha aportado en estos programas sociales. Incluso, es muy importante también precisarle a los televidentes que fue este Congreso y con el enriquecimiento de todos los partidos y de todas las bancadas que logramos transformar una reforma tributaria que había presentado el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que le costó muchos puntos de popularidad al gobierno, la logramos transformar en una ley de inversión social que terminó dándole vida a programas tan importantes como Matrícula Cero, que fue uno de los principales motivos por los que el país marchó en el año 2019. Luego, el ingreso solidario, que fue un reclamo desde el principio de sectores inconformes en el país, incluso algunos sectores de la oposición que lo denominaban renta básica universal y esta es una renta básica de emergencia que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. Y programas tan importantes como el apoyo al empleo juvenil y el apoyo al empleo formal que hoy, entre todos, favorecen más de 11 millones de familias en Colombia con unos grandes logros sociales y de una manera muy precisa como uno de los únicos países en el mundo o de los pocos países en el mundo que logró legislar entre el gobierno y el Congreso para atender los efectos económicos negativos de la pandemia COVID-19. Presidente, y es que cuando la gente, el ciudadano, siente que las leyes están realmente legislando para su calidad de vida apoyan y entienden mejor las leyes. De hecho, hubo mucha pedagogía para que todos entendieran qué se estaba haciendo. ¿Qué significa, por ejemplo, desde el Congreso, tramitar en leyes que se hicieron, que tiene que ver con pensar en las mujeres víctimas de violencia extrema y pensar en los campesinos, que lo veíamos ahora también en el informe que presentamos? Así es. Es una de las maneras en las que el Congreso se comunica con los ciudadanos a través de lo que podemos establecer como una verdadera política social que se lideró en el Congreso. Estas leyes, entre otras cosas, no tienen iniciativa del gobierno, sino iniciativa del Congreso y en muchos casos fueron adoptadas por el gobierno y amparadas para que pudieran tener gasto social, que ellos vieran el aval y que se convirtieran en legislación a favor de estas comunidades, comunidades vulnerables y comunidades que hoy el país debe atender de manera enérgica, de manera rápida y los cambios que anuncia el nuevo gobierno pues se deberían enfocar en esa población campesina y en las mujeres víctimas que han tenido tanto desequilibrio histórico en nuestro país. Queremos que ustedes sigan con nosotros, entregándonos sus opiniones, contándonos qué opinan de lo que nos está rindiendo hoy en cuentas el presidente del Congreso. Recuerden, numeral Senado Rinde Cuentas a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram, arroba Senado Golf Co. Eso se oye muy bien, presidente, pero nadie se imagina cuánto hubo detrás de todo. De pronto, si usted se devuelve unos meses para ver ese recorrido que se tuvo que dar, esas peleas también duras que se tuvieron que librar, que podemos como de pronto recordar, como unas anécdotas o unos momentos que uno dice, vea Marcela, fue tan difícil esto, pero cuando vimos que las mujeres víctimas de violencia extrema podían llegar a sonreír o sus familias podrían llegar a ver que la situación no era tan dura, nos llena de satisfacción. Pues mire, la mayor experiencia que podríamos plantear es que dentro del Congreso hay unos sectores muy identificados con los campesinos, otros con las mujeres, otros con las mujeres víctimas de la violencia e incluso algunos sectores de la oposición. Y la peor parte de entender todas estas leyes en beneficio de esos grupos focales que tenemos en el país es que muchas veces uno no entiende las posiciones de esos sectores que defienden a estas personas y que no apoyan iniciativas como la actual. Hacer entender a estas personas eso, sentarse a discutir, compartir con distintas ideologías, con distintas formaciones profesionales, con distintas representaciones regionales también hace que el debate se enriquezca, que la discusión y la conversación en favor de las comunidades salga favorecida y por eso tenemos hoy logros muy positivos que mostrarle a Colombia. Bien, presidente, le sugiero entonces que continuemos con otro tema de gran interés y si es necesario regresamos a lo que ya hemos comentado porque se sigue moviendo en redes las preguntas y las inquietudes de nuestros televidentes, de los colombianos que están unidos a esta rendición de cuentas y de pronto más adelante lo volvemos a retomar. ¿Qué le parece si tomamos un tema de una labor de los héroes de nuestra patria? Que sin ellos sería imposible estar donde estamos ahora, a esas personas que están todo el tiempo en todos los rincones de nuestro país garantizando la seguridad y la defensa de nuestro territorio. El Congreso también se enfocó en la labor de este sector y de... Es un estatuto que brinda garantías, prontitud a cualquier inquietud de cualquier ciudadano porque podrá en línea interponer cualquier queja o cualquier reclamo, podrá asistir a las audiencias en línea. Esta categoría que se denomina patrullero de policía lo que hace es generar dentro de la profesión una base importante para el servicio de policía, pero con unas muy importantes adiciones a la prestación de este servicio esencial para los colombianos. Primero, estándares y certificación. Este nuevo patrullero de policía va a tener un licenciamiento y tendremos todos los policías de Colombia que presentar unos exámenes para poder seguir ejerciendo la profesión de policía. Dos, tiene también unos beneficios para que a ese patrullero le protejamos su salud mental, que es una de las profesiones que tiene hoy. La comunidad internacional de policía está indicando que tiene 15 más riesgos que cualquier otra profesión peligrosa en la tierra, lo cual requiere de mucho apoyo y de mucho bienestar para nuestros policías. Y reitero, una profesionalización constante cada determinado santo. Vamos a tener un nuevo general de la República de cuatro estrellas, varios mayores generales y también coroneles a brigaderas generales. Queda un mando institucional fortalecido, el liderazgo del señor presidente de la República para que en este proceso de transformación sigamos teniendo el mando estratégico que se requiere precisamente en este cambio, en esta innovación que la Policía Nacional está haciendo. Estos generales representan a todo Colombia. Son hombres venidos de los barrios, de las ciudades de Colombia. Eso es la Policía Nacional. Todos venimos de todos los municipios de Colombia. Y hoy están ascendiendo al grado de brigadier general, mayor general y general. Gente del común, porque estos somos los policías. Especialmente en este último año con el Congreso de la República avanzamos en la transformación de la policía. Dos leyes vitales como la de profesionalización de patrulleros y la del régimen disciplinario de la policía. Pero una ley muy importante para los colombianos, la ley de seguridad ciudadana. Le da más instrumentos a los jueces, a los fiscales y a los policías para proteger de una mejor manera a los colombianos. Muy bien, ahí lo veíamos. La labor de los policías y los soldados es vital para garantizar nuestra seguridad, la calidad de vida, la esperanza. En fin, son muchos temas, presidente Juan Diego, que con ellos se adelantaron. Pero hay unos muy claves que debemos hablar sobre todo de los beneficios que ellos recibieron y que también se logró a través de las redes, de las leyes y de todo el trabajo que se hizo. Así es, Marcela. Mire, en materia de reforma, la Policía Nacional fueron dos años muy fuertes en los que vimos las manifestaciones en Chile, en Perú, en Ecuador, en los países vecinos. Y muchísimas críticas a la Policía Nacional, incluso ataques sistemáticos desde distintas bodegas, redes sociales y muchos aspectos de desmotivación a nuestros héroes de la patria. Así logramos establecer dos leyes fundamentales. La primera de ellas, transformación y modernización de la Policía Nacional, que busca resolver una congestión que teníamos en la base de la policía porque los ascensos que tenía a nivel ejecutivo no lograban abarcar todos los funcionarios. Allí se creó una nueva categoría de agente de policía en el que establecemos las condiciones económicas para que no sea necesariamente el ascenso el que resuelve las mejoras económicas del policía, sino que son factores de competencia, factores de excelencia y factores de antigüedad que nos permiten generar toda una cadena económica que favorece a estas personas. Adicionalmente, el subsidio familiar, que es un pago que se hace bimensualmente a todos los miembros de ese nivel ejecutivo y que favorece claramente la economía de las familias de estas personas, pues también es un elemento fundamental. Y el tercero, que es el más importante, que es en medio de las críticas y las protestas, logramos una reforma de la policía en la que se establece una unidad y una dirección de derechos humanos a la intervención de la misma, que busca en primer lugar garantizar en términos de los mejores estándares internacionales los derechos humanos, la protección y cuidado a los derechos humanos y adicionalmente que este cargo no sea ejercido por un oficial, que sea ejercido por un tercero, por un civil, para que garantice toda la transparencia en los procedimientos y los mecanismos. Y en el marco de esto, garantías ciudadanas, todos los policías que van a estar en el esquema de vigilancia van a tener que portar una bodycam de manera obligatoria para garantizar que todos los operativos y todos los hechos que ocurran alrededor del servicio de policía, específicamente de la vigilancia, queden grabados y puedan tener mayor monitoreo y mayor auditoría por parte de los ciudadanos. ¿Quedaron motivados nuestros bachilleres para prestar el servicio militar, presidente? Pues aspiramos que con esto tengamos muchas más personas que quieran ir a defender y a cuidar los bienes, honra y vida de los ciudadanos, como lo hayan hasta hoy nuestros seres de la paz. Claro que sí, que así sea. Es indudable que en un país seguro, como vemos que todo apunta a eso, el sector económico y productivo pueda desarrollar sus actividades. Cuando hay seguridad, hay inversión, hay confianza y hay generación de empleo y bienestar de la sociedad. Con estos parámetros y con estas directrices se trabajó también mucho en este último año de legislatura que ya termina. Le estamos diciendo a las mujeres de Colombia, creemos en que nuevamente vuelvan a activar sus sueños. Mira, creemos en ti, en tus sueños. No importa si has fracasado una y otra vez, si te han hecho zancadillas, si te han dicho que es imposible, que de pronto tienes determinada edad, que eres una mujer cabeza de familia. No, mira, como legisladora te estamos diciendo, creemos en ti. En ese momento me enfrento a que yo soy mamá soltera, yo tengo mi hija, tengo que seguir pagando obligaciones, tengo que seguir pagando colegio, cuota, mercado. Entonces, el lanzamiento a poderme tener la empresa realmente fue una decisión bastante, bastante compleja, pero el paso se dio. Lo que busca la ley del turismo es precisamente darle sostenibilidad al sector, no ahora, de aquí a 50 años, formalizar el sector, también volverlo más competitivo. Precisamente era darle sostenibilidad, darle competitividad, formalizarlo y reactivarlo. La bancarización o ley de bancarización precisamente le facilita, le da la misma categoría al minero artesanal e informal en general, a los mineros, para que no sean mirados con reserva. Y entonces sale Banmina. Estamos yendo a territorio con aliados y sacamos el primer reporte de inclusión financiera del sector minero con banca de oportunidades. Entonces, ahí los primeros datos nos dicen, mire, entre titulares mineros y mineros de supristencia, más del 70% tiene un producto financiero. Sorpresa, porque entonces sí significa que les han abierto las cuentas. Siete de cada diez tienen una cuenta o un reproducto financiero. Gracias a la formalización es lograr una resolución de un título minero. Al tenerlo, vamos a tener muchos beneficios. Uno de ellos es la bancarización. Gracias al Banco Agrario, entonces presentas tu título y cumples la norma, que es también, me parece muy fácil hacer el balance, igual cumplir con algunos requisitos que si se desarrollan dentro de sus actividades, los puedes lograr. Eso nos abrió las puertas. ¿Por qué? Porque logramos ya que nuestro producto, que es el carbón térmico, sea recibido al precio justo. Al lograr un crédito del banco, logra uno fortalecerse como empresario y mejorar la calidad de vida, mejorar los ingresos, dar más producción y ser más viable. Fíjense que este es un asunto bien sensible. Estos son programas que favorecen a esos pequeños mineros que han trabajado toda su vida de manera tradicional y que hoy el sector financiero les estaba negando la oportunidad de acceder a productos financieros. Es decir, ni siquiera una cuenta de ahorros podían tener. Y hoy, gracias a esta ley y a la ley de formalización minera, hacemos un proyecto incluyente que va en todos los actores de la cadena del oro, y en todos los actores de la cadena minera, para que puedan, primero, tener todas sus actividades de manera legal, y segundo, tener acceso a sus productos financieros. Esto es un logro enorme que favorece muchas familias. Se habla de más de un millón de familias en Colombia que se dedican a la pequeña minería y a la minería artesanal y que hoy ya tienen cómo formalizar su negocio y seguir creciendo y mejorando sus condiciones de vida. Presidente, hay también otros alivios financieros para otros sectores de la sociedad también que vale la pena mencionar, y es por qué fue tan importante en la agenda del Congreso incentivar, por ejemplo, la creación de empresas lideradas por mujeres, abrir puertas a los trabajadores de la minería, ya eso usted lo estaba mencionando, pero también ese apoyo que se le presentó a las madres y padres, porque hablamos de madres, pero también padres, cabeza de familia, para que accedan a los diferentes servicios financieros. Así es, muchos programas que se trabajaron allí y no solo estos proyectos que usted menciona, también proyectos muy claves como el apoyo al empleo juvenil, la ley de turismo, la ley de reactivación económica, muchas leyes que siempre tuvieron los componentes, mujer y el componente diferencial joven, que es el camino donde nosotros hemos enfocado nuestra visión desde el día cero en esta gestión y donde consideramos que estará la nueva fuerza económica de Colombia, en cabeza de los emprendedores. Y allí hay muchas madres y padres cabeza de hogar y muchos jóvenes que saldrán beneficiados con estas leyes. Definitivamente el desarrollo económico en la sociedad es clave, presidente, y debe estar en armonía con algo que también es uno de sus pilares, y es la protección del medio ambiente. Mucho se hizo, mucho se aprobó, también hubo que remar bastante para que salieran a flote, pero yo quiero invitar a quienes están siguiendo esta transmisión para que vean qué se hizo en esta legislatura 2021-2022 en materia de medio ambiente. Colombia es un país, un pequeño emisor a nivel mundial, de gases de efecto invernadero, afortunadamente. Digamos lo que hoy por hoy el enfoque está más priorizado hacia lo que es los procesos mismos de adaptación y mitigaciones al cambio climático, en donde el punto más vulnerable que tenemos en ese sentido está no solamente por las emisiones que produce el sector agropecuario, sino por el proceso tan acelerado de deforestación que tenemos a nivel nacional, lo cual nos hace muchísimo más vulnerables a estos procesos efectivos de cambio de vulnerabilidad climática. Se puede haber por aprobado el proyecto de ley conocido como de cambio climático, por medio del cual se impulsa el desarrollo bajo en carbono del país mediante establecimiento de medidas mínimas en materia de carbono, neutralidad y resiliencia climática, y se dictan otras disposiciones. En nombre de los ponentes, en nombre de los autores de este proyecto, tal vez uno de los más importantes en esta legislatura, le queremos dar gracias al Congreso de la República. Hoy nuestro país está pasando por una crisis, una crisis delicada y necesitamos ayudar a sacar adelante nuestro país, por eso nosotros vamos a hacer el seguimiento a la ley y revisar que los compromisos que se dieron dentro del articulado, que uno de los más importantes, que es cero deforestación en Colombia, empiecen a cumplirse. Es una ley que busca ante todo establecer un sistema de información, de registro y de monitoreo de todas las especies que en ese sentido están en peligro de extinción, para que las autoridades puedan controlar, puedan llevar el registro, puedan hacerle un seguimiento, y puedan contribuir a que ese negocio no sea tan rentable. En el caso del tráfico ilegal internacional, pues es la amenaza más seria, real, y estamos hablando de cientos de miles o inclusive millones de individuos que salen del país cada año. Es un problema que está afectando las poblaciones de nuestros entornos naturales y que puede que en un futuro ya no tengamos la dicha de ver esta gran variedad de especies. Ese es el mayor problema. ¿Por qué en esta legislatura, el presidente, no daba espera muchos de los temas que veíamos en el anterior informe, y poder agregar equilibrio ecológico en un millón de hectáreas? Se promovió la movilidad en energías limpias, se promovió también y se hicieron muchos esfuerzos por prevenir ese comercio ilegal de flora y fauna. Se fomentó y lo veíamos también la sustitución de vehículos de tracción animal, por decir algunas de estas. No daba espera definitivamente. No, claramente ese era un periodo en el que la acción climática, la mitigación del impacto del cambio climático era necesario y se tuvo que intervenir. Y hoy le podemos decir a Colombia que entregamos una legislación de las más avanzadas en el mundo en materia ambiental con una ley de acción climática que busca la carbono neutralidad para el año 2050, una ley de delitos ambientales que permite mayores herramientas de protección a fauna y flora y una ley que reglamenta y prohíbe el uso de plásticos de un solo uso en nuestra industria. De esta manera, podemos decir, tenemos grandes logros ambientales. Y fue una de nuestras banderas porque Conservadores de Vida, el movimiento que yo le dieron desde Antioquia, tiene esas banderas ambientales, la defensa de la vida, la defensa del medio ambiente y la defensa de la familia. Creo que en eso le cumplimos a los colombianos. Y permítame, Marcela, yo quiero en un minuto expresarle mi opinión sobre Escazú. Un tema que ha tenido tanta deliberación, tanto debate y tanta polémica alrededor de la legislación. Hay que decirle a los colombianos que lo único diferente que podría traer Escazú para mejorar la legislación ambiental en Colombia es un sistema de protección de líderes ambientales. Y yo les quiero decir, en mi caso, Juan Diego Gómez, radicó un artículo nuevo en la ley de acción climática para crear un sistema de monitoreo y protección de líderes ambientales. No permitir que Escazú avance sin que Colombia tenga definida la meta y su trayectoria en materia de industria extractiva, de proyectos de infraestructura, en materia portuaria, es un error histórico porque se requiere. Primero, una gran planeación desde el gobierno nacional, en cabeza de quien esté. Hoy, en cabeza del próximo presidente, Gustavo Petro, que ha propuesto cambios. Pero lo más importante es la oponibilidad que tendrán los ciudadanos de todo el mundo ante Colombia y, en cambio, Colombia, si aprueba este tratado, solamente podría oponerse a los países signatarios de este acuerdo. De manera que lo que sí creemos es que vale la pena ilustrarlo más, vale la pena una mayor socialización de este proyecto de tratado internacional y, adicionalmente, vale la pena más una discusión y concertación con los sectores productivos del país. Y ya aquí en nuestras redes sociales hay varias preguntas que tienen que ver con ese tema. Más adelante, incluso, tenemos algunos de los ciudadanos que en cámara le tienen algunas inquietudes. Le aseguro que ese tema lo vamos a volver a tocar. Yo quisiera cambiar de tercio a algo que es, sin duda, otro de los pilares en el trabajo de su presidencia, en esta legislatura que termina ahí, es la reconciliación social. Antes de ver el informe, ¿cómo la resalta? Mire, la reconciliación social es lo que debemos buscar en Colombia a toda costa. No puede ser que la mitad del país escoja un gobierno y la otra mitad se oponga. Fue lo que vivimos los últimos cuatro años. Y, lamentablemente, Colombia es un país lleno de potencialidades, es un país lleno de oportunidades, es un país con una ubicación geopolítica inmejorable en el mundo. Y mientras todos los países desarrollados nos ven como una gran oportunidad geopolítica y económica, algunos políticos en Colombia insisten en incendiar el país con discursos de odio. Lo primero, eliminar el discurso de odio y el discurso revanchista en estos cambios que propone el nuevo gobierno. Veamos por qué no es viable un país sin reconciliación social. La paz en el Catatumbo, que es mi territorio, es que llegue la inversión social, la salud, la educación, las vías y que los campesinos puedan producir en el campo. La paz en nuestro territorio es, de manera puntual, la armonía con nuestras propias familias, nuestras propias comunidades, nuestra propia región, poder compartir con ellos de día, de noche y tener una vida armónica y saludable en nuestra casa y con nuestro entorno. Donde los seres humanos podemos vivir libremente, podamos disfrutar de lo que tenemos allá en el Pacífico, sobre todo en donde hay una naturaleza hermosa y no la podemos aprovechar porque no nos hemos podido entender como seres humanos y construir una ruta que en medio de las diferencias nos permita tener tranquilidad. La paz para mi territorio es la posibilidad de que la población del territorio pueda acceder a mecanismos que le permitan vivir con dignidad, por un lado, que tenga, por ejemplo, acceso a acueducto, alcantarillado, a educación, a salud, a vivienda y a otros servicios y derechos básicos para poder desarrollarse como persona, como familia, como comunidad. Quienes hoy van a representar a esas víctimas, efectivamente vayan a jugar ese papel, un papel reparador, un papel propositivo y un papel que nos permita de una vez por todas, con esas 16 personas, hombres y mujeres, generar las propuestas, las ideas y las representaciones necesarias para lograr la paz completa en nuestro país que hoy continúa en escenarios de guerra y de terror. Claramente este es un gran avance en materia de implementación de los acuerdos de paz. Creo que es el mejor y mayor contenido en favor de las víctimas que hasta ahora venían relegadas en esa implementación de acuerdos. Y es la mejor oportunidad de reconciliación que tenemos en el país. Primero, las curules representan zonas rurales, todos nuestros campesinos, grandes activos ambientales y grandes territorios de desigualdad en nuestro país. Por eso, este punto yo lo exaltaría como el principal y el más importante en la gestión dentro de esta legislatura. Número Senado, Rinde Cuentas, estamos en directo con el presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, que nos está contando qué se hizo durante estos últimos 12 meses en materia legislativa, qué leyes se aprobaron, cómo se benefició la comunidad realmente con todo este trabajo que se realiza desde el Congreso y con un apoyo fundamental, y es la mesa directiva que también termina en este momento, en este mes ya, su trabajo legislativo y la parte administrativa. Yo quiero que los televidentes conozcan un poco acerca de cuál es el trabajo y el apoyo que ha tenido para esta actual legislatura la mesa directiva del Congreso de la República. De la mano de la presidencia del Senado, la mesa directiva y la dirección general administrativa desempeñaron importantes labores para el funcionamiento de la corporación a nivel legislativo e institucional. La Secretaría General se considera la bisagra entre la mesa directiva y la plenaria del Senado. En esa medida se ha desarrollado un trabajo muy intenso y también bastante productivo, bastante provechoso. Un mejor funcionamiento de las plenarias, más producto legislativo en menos tiempo, en menos plenarias, mucho uso de la tecnología de las telecomunicaciones, pero también volvimos a la presencialidad en este periodo. En la legislatura 2021-2022 se erradicaron 385 proyectos de ley, de los cuales 59 ya son ley de la República y 9 de estos proyectos van para sanción presidencial. La plataforma ha sido aprobada, el informe de conciliación. Se pueden dar por aprobadas, señor presidente. Y ha sido aprobada en plenaria del Senado de la República. Y hay un detalle muy importante, el crecimiento exponencial del Centro de Altos Estudios Legislativos. Ya tiene una ley propia, la 2165. Ya tiene más envergadura jurídica, tiene más potencia, más alcance y mucho reconocimiento. La Dirección General Administrativa implementó un plan estratégico en la modernización de los centros de cómputo, un sistema integrado de gestión, transparencia y gestión ambiental, entre otros. Logramos que frente al plan estratégico 2021, un avance total del 90% y para el del 2022 a corte 30 de mayo, llevamos un avance del 50%. Además, se obtuvo un importante reconocimiento por parte de los órganos de control y vigilancia en cuanto al manejo de los recursos de la entidad de forma óptima y eficaz. Logramos que en la auditoría del año 2021, la Contraloría General de la República nos hiciera el fenecimiento de la cuenta. Este es un hecho muy importante para aquellas entidades que son auditadas por este ente de control. Entre los objetivos estratégicos, se logró garantizar la seguridad de los funcionarios de la entidad con nuevos recursos tecnológicos. Logramos modernizar el Centro Integrado de Seguridad. Es importante porque permite el control y la vigilancia de un área importante alrededor del Capitolio Nacional. Igualmente, vinculamos personal de las Fuerzas Militares y de la Policía en Retiro que tenían situación de movilidad reducida para que nos ayuden en la vigilancia al interior de este Centro Integrado de Seguridad. Presidente, importante el trabajo, el apoyo de la Mesa Directiva, como en todas las legislaturas. ¿Hay anécdotas, algo por contar? Pues en este caso, la verdad, muy positiva la experiencia que tuve con la vicepresidente primera, Marita Martínez, una gran colega, una gran compañera, que entré con una persona, compañera del Senado, con una senadora, y terminé el periodo con una amiga. Y lo propio podría decir de el secretario Gregorio Hach y el subsecretario Saúl Cruz, y, por supuesto, la directora administrativa y todo su equipo de trabajo, que es un gran soporte para la gestión al interior del Congreso, la doctora Astrid Salamanca de Rahín, que es una persona muy conocedora de estos temas y que vale la pena tenerlos. Y allí, mire, qué curioso, sí tenemos una anécdota muy particular que hizo parte de toda esta discusión el 20 de julio pasado. Y fue que por primera vez, en la elección de la mesa directiva, cuando el senador Gustavo Bolívar se postula a la vicepresidencia segunda, le ganó el voto en blanco. Al haber ganado el voto en blanco, cuando yo someto a consideración si la plenaria aprobaba la elección, pues claramente no se podía aprobar y no se pudo posesionar. Y eso hizo parte de demandas, discusiones, discursos, a veces un poco tensos, a veces menos, pero lo importante en esto es que es un tema de carácter institucional. Teníamos derecho a la segunda vicepresidencia y prefirieron terminar el periodo sin segundo vicepresidente que cumplir un fallo del Consejo de Estado en el sentido de que el voto en blanco no tenía validez. Volvieron a hacer la elección, volví a ganar, es decir, sin contar el voto en blanco. Hoy terminamos la primera vez en no sé cuántos años, creo que décadas, el Congreso termina sin segundo vicepresidente. En esta legislatura tuvimos la gran fortuna de tener un presidente con carácter, pero que dio garantías a todos los sectores, no solamente al Partido Conservador, sino a todos los sectores que están representados en el Senado de la República. Pudimos tener grandes debates y grandes discusiones alrededor de temas que le afligían o que le afligen al país. Hoy me siento muy tranquilo, muy tranquilo y muy orgulloso de que el Partido Conservador, en cabeza de su presidente, Juan Diego Gómez, haya hecho una labor tan importante a lo largo de esta última legislatura. La legislatura también trabajó en temas de defensa jurídica de recursos públicos que maneja el Senado, renovación tecnológica, mejoramiento de infraestructura, evaluación de desempeño de los empleados, que no sería posible toda esta gestión, si, valga la redundancia, sin la gestión administrativa del Senado, que también la veíamos en el informe anterior. Un trabajo en equipo muy importante y que arrojó los frutos que se quería, presidente. Así es, un equipo maravilloso, un equipo de tecnología fundamental al interior del Congreso que nos permitió atender las sesiones mixtas y en algunas ocasiones sesiones remotas que atendieron la pandemia de COVID-19 los dos años anteriores y que por fin vamos a dejar una herramienta digital para que los ciudadanos puedan participar de manera activa en las comisiones y en las plenarias, en las sesiones donde se aprueban leyes o donde se hacen debates de control político y la gente pueda tener salas de discusión para interactuar. Conozcan todos los pormenores de los senadores, tengan todos los contenidos, tanto audios, videos, documentos, todo lo que tiene cada senador va a estar allí organizado y vamos a tener también una biblioteca principal del Senado y un centro de preservación documental que nos lo hay en América Latina para que toda esta gestión del Bicentenario la pongamos en un Congreso moderno, en un Congreso cercano a los ciudadanos como lo tratamos de hacer y lo más importante, un Congreso que tiene prácticas de transparencia y buen gobierno al lado y a la mano de los ciudadanos de todo el país. Para la vigencia 2021-2022 suscribimos el sexto plan de Congreso abierto y transparente donde realizamos un proceso de co-creación con la ciudadanía para poder escuchar cuáles eran sus iniciativas y acciones de mejora en cuanto a los cinco ejes que componen el plan. Transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, datos abiertos y herramientas tecnológicas, comunicación e integridad pública. Naciones de tierra. ¿Y por qué hablo de tierra? En los temas, por ejemplo, de participación ciudadana, se abordó los foros regionales y las mesas temáticas que llevó a cabo la presidencia del Senado de la República y se hizo por primera vez la semana de Congreso abierto y transparente. En la parte de datos abiertos y herramientas tecnológicas, trabajamos en conjunto con Mintic para identificar herramientas que nos permitieran mejorar la calidad de los datos. Bien, para que ustedes vean todo esto, todo lo que nos está mencionando el presidente Juan Diego Gómez, para que sea posible que en directo, en tiempo real, siempre esté llegando absolutamente todo lo que nos está contando, es necesario un equipo humano y técnico permanente, todo el tiempo, con la camiseta puesta, como decimos, trabajando en pro de esta muestra al público y a los ciudadanos transparentemente de lo que se está haciendo. Por eso es muy importante y queremos que ustedes conozcan cuál es el trabajo de este equipo humano y los alcances internos que se tienen. ¿Qué es el trabajo de este equipo humano y los alcances internos que se han convertido en el ámbito digital? Uno, la creación de dos nuevos productos que tienen que ver con lo que denominamos rendición de cuentas constantes o semanales en este caso. Se crearon dos. Uno que se llama ¿Qué pasó en Senado? Y creamos la Semana del Presidente. Nos plegamos de la estrategia principal del presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, con los foros territoriales. Nos permitió descentralizar la información del legislativo y nos dio la posibilidad del acercamiento con medios regionales, con medios locales y con medios comunitarios. Logramos un acuerdo, por supuesto, con la Radio Nacional de Colombia que por lo menos una vez al mes el programa de radio se hiciera en vivo. Veníamos desarrollando podcast los fines de semana e incluimos uno entre semana. Hicimos al menos ocho campañas durante este año y esto permitió sin duda el crecimiento de esta aplicación. Pensamos en el ciudadano, poner el ciudadano en la mitad. Era simplemente cambiar esa metodología que se tenía y más bien traer los problemas, las inquietudes, las esperanzas de la gente al Congreso. Uy, la ruta del sol, Santa. El noticiero comenzó a hablar también desde la región, comenzó a escucharse la voz de la región. Y usted no se imagina pues esa emoción que le da a uno de escuchar a la gente de la costa, Tioquia, del Viejo Caldas, del Baupés, del Caquetá, en fin, hablando de sus problemas, de sus inquietudes. Es decir, nosotros los escuchábamos, pero le decíamos al Senado, oígame, le están hablando desde las regiones, escuche esto. Por su parte, el Canal Congreso implementó una nueva estrategia en función del ciudadano como principal beneficiario de la actividad legislativa que se desarrolló en el Congreso de la República. Con el propósito de mejorar la calidad de la producción de los contenidos, se desarrollaron varios manuales de estilo, estructuras narrativas a la hora de contar las historias de manera pedagógica y con el objetivo de generar impacto social. La difusión de contenido se realizó de manera multiplataforma, donde la pantalla principal generaba el contenido en tiempo real para las distintas redes sociales, tales como YouTube, Twitter e Instagram, generando una articulación total de la información dada por las plenarias, comisiones, audiencias públicas y foros. Bueno, ahí veíamos también fundamental las buenas relaciones con medios de comunicación y el trabajo que se hace de difusión permanente, casi que se puede decir 24-7 de todo lo que se estaba realizando en la legislatura, presidente. Así es, tuvimos en este marco la colaboración y el acompañamiento del Canal Congreso, del noticiero del Senado, que tuvo toda una transformación al interior, tratamos de cambiar la parrilla, innovando, poniendo temas nuevos para que sea mucho más agradable a los ciudadanos y creo que hay un gran equipo que logró aumentar el rating del noticiero, que logró comunicar como debía, redes sociales, se centralizó, se institucionalizó y creo que esto es importante que lo dejemos a futuro porque claramente hoy los ciudadanos no quieren sentarse a ver un político en una entrevista plana, quieren ver cosas didácticas, conocer las funciones del Congreso, conocer el papel y los roles de cada partido político, entender lo que piensa la oposición y lo que piensan los partidos de gobierno, los independientes y de esta manera creo que es la mejor forma en la que el Congreso de la República educa en democracia a los ciudadanos. Y yo le puedo agregar una o dos cositas también desde mi punto de vista, que lo sentíamos así, era esa pedagogía, primero por ejemplo en las elecciones del 13 de marzo, donde se le explicaba a la gente qué estaba escogiendo realmente, pero de una manera pedagógica, en los otros canales obviamente se ve el resultado final, pero nosotros lo hicimos de esa manera con tanta pedagogía y en el noticiero, que también me quiero incluir ahí, presidente, llegarle a la gente, entender la ley, pero para qué le sirve a la gente, realmente por ellos es que se legisla y porque le dábamos la voz precisamente al ciudadano, como decimos, al ciudadano común y al ciudadano de a pie. Y es el momento de darle la voz a los ciudadanos. En Twitter hemos recibido algunas de las preguntas y también tenemos algunas de ellas en cámara. Voy a leer primero una que nos llega a través de nuestras redes sociales y dice así, ¿Las voces de los jóvenes del país fueron escuchadas en este periodo legislativo? Una pregunta muy abierta, pero tenemos respuesta para esta persona que nos escribe. Sí, claramente tuvimos varias audiencias públicas a través de la Comisión de Derechos Humanos, varias audiencias que se practicaron en la plenaria del Senado y pudimos escuchar en muchos foros a los jóvenes. En el departamento del Cauca, en el municipio de Santander de Quirichao, por ejemplo, recibimos varias delegaciones de jóvenes. En Buenaventura, también en el departamento del Valle del Cauca, en el Pacífico Colombiano, una ciudad llena de dificultades, pudimos escuchar a los jóvenes. En Cartagena también estuvimos revisando la forma de convertir a Cartagena en un gran hub de tecnología y los principales protagonistas eran los jóvenes y organizaciones juveniles. Y tuvimos también la oportunidad de reunirnos con un grupo grande de influencers que han creado un gremio que se llama Like y que tiene más de 350 millones de seguidores entre todos los que lo ocupan. Creadores de contenido, emprendedores, personas que van adelante en la economía y que también han encontrado un obstáculo al momento de bancarizar y monetizar sus recursos. De manera que sí, sí hemos escuchado a los jóvenes y seguimos abiertos para seguirlo haciendo a través de todas las herramientas electrónicas y presenciales que tenemos en el Congreso de la República. Se salió del edificio, es que nadie se imagina el insumo que se consigue en estos foros por todo el país, presidente. Así es, en los foros lo principal que hay es que los ciudadanos sienten que el Congreso llega a los territorios y que de la mano del Congreso llega al Estado. Hay muchos de esos municipios y zonas del país donde llega la presidencia del Congreso o con alguna presencia de congresistas y funcionarios del Estado y hace muchos años no los veían y no sabían qué cosas comunicar. Y muchas veces llegan insumos de temas que no estaban previstos en la agenda pero que claramente ante la oportunidad que tienen los ciudadanos de interactuar, de poner en conocimiento un asunto o un tema específico, pues se trae y se lleva y eso lo convertimos en muchas ocasiones en mesas de trabajo y en nuevos foros o en insumos para nuevos foros que nos permitan hacer seguimiento a esos reclamosos, esas peticiones de los ciudadanos. Salimos a la calle a hablar con la gente, a decirles, a ver usted, ¿qué le quiere preguntar al presidente del Congreso ahora que termina este periodo legislativo? Esta es una de las preguntas que recogimos. Durante su periodo como presidente del Senado, ¿qué piensa que se lograron las metas en la reconciliación social? Creo que sentamos las bases para buscar esa reconciliación social. El caso de las curules de las víctimas fue un paso importante en el que avanzamos. Buscamos también un espacio de diálogo con los antiguos miembros de las FARC, revisando las posibilidades de mirar un gran acuerdo nacional de reconciliación, pero esto no fue posible. Y lamentablemente la campaña política presidencial fue una de las peores campañas agresivas, llena de odio, llena de fake news, llena de muchas motivaciones y de muchos sentimientos que lamentablemente no pudieron reflejar eso, pero lo intentamos. Bueno, yo le decía ahorita que muy probablemente cuando estábamos tocando el tema ambiental eso es algo que le llega a todos. Yo pienso que en ninguna edad estamos ajeros a este tema del cambio climático, de los temas ambientales y precisamente en Twitter nos dicen ¿cuáles fueron los logros alcanzados? Ya hemos enumerado algunos, pero pronto los podemos complementar en este periodo legislativo en temas ambientales. Claro que sí. Fíjese usted, tenemos rápidamente cinco logros en materia ambiental. El primero, la ley de acción climática, que fue un gran logro que pudimos anunciar con el presidente de la República en Glasgow en la COP26 hace unos meses, en el mes de octubre pasado. La ley de delitos ambientales que fue sancionada en la ciudad de Leticia, Amazonas, como uno de los ecosistemas estratégicos más importantes del país. La ley que prohíbe el uso de plásticos de un solo uso, valga la redundancia, y que busca a partir de allí herramientas para enriquecimiento y valoración energética de residuos sólidos. Cuarto, la ley de pago por servicios ambientales, que es una ley muy importante en materia de y reducir el impacto del cambio climático. Y quinto, un tema súper importante, fue que logramos cambiar la destinación del impuesto al carbono para que fuera destinación específica y llegue al FONAM, a través de programas de pago por servicios ambientales y de reforestación, aumentando y apoyando el programa de reforestación de los 180 millones de árboles que había planteado el presidente Iván Duque, con un enfoque diferencial, es decir, el 15% de todos estos recursos van a la protección de la Amazonía, con lo cual tenemos un gran compromiso en materia de cambio climático y protección de la biodiversidad de nuestro país. Ay, me faltaba uno, perdón, me faltaban dos. La creación del mercado de unidades de valor del carbono y la creación del mercado de unidades de biodiversidad y la ley de biodiversidad que fue aprobada en el país. Como le decía hace un rato, pues tenemos hoy, para mi gusto, la legislación más avanzada en materia ambiental del mundo, pero podríamos decir una de las más avanzadas en materia ambiental en el mundo. Todo este resumen, todos estos resultados también los pueden ustedes consultar posteriormente en nuestra página en internet www.senado.gov.co. Ahí va a estar el link completo de toda esta rendición de cuentas para que ustedes además tomen nota de lo que les interesa dependiendo del tema que quieran conocer. Otra pregunta de un televidente, una persona que consultamos en la calle, presidente. Bien, quisiéramos saber cuáles beneficios o garantías se dieron en su proceso, en su actividad acá en el Senado para la protección del sector agrícola. Eso me gustaría conocer con precisión cuáles fueron en detalle, si existen esas garantías. Fíjese, en esta materia en particular trabajamos muy rápidamente en una ley que trae y reglamenta los insumos agropecuarios. Varias leyes del campo, pero la principal es la ley que establece subsidios y que regula los insumos agropecuarios en el país, eliminar aranceles y brinda oportunidades para que los pequeños campesinos y los pequeños productores vayan mucho más protegidos a los esquemas de producción y comercialización en el país. Y seguramente nos faltan muchos elementos, pero claramente dentro de los cambios que nosotros le proponemos a Colombia hoy es que nuestra clase campesina, joven campesino, mujer rural, sean tenidos en cuenta en el próximo gobierno. Que allí apliquemos los recursos, que brindemos capacitación, que tengamos conectividad con estas personas que tengan acceso a la educación a través de medios tecnológicos y que hagamos que producir en el campo sea un buen negocio. Si no, va a ser muy difícil que podamos lograr que Colombia sea esa gran despensa alimentaria del mundo como lo ha establecido la FAO. Pero eso requiere compromiso del gobierno, compromiso del Congreso y requiere también una actitud muy positiva de que esos campesinos serán el futuro de nuestro país. Presidente Juan Diego Gómez, ya estamos llegando casi al final de este ejercicio de rendición de cuentas. Vamos a darle paso a una pregunta adicional, a una pregunta más de uno de los ciudadanos que en la calle quiere saber algo más acerca de la gestión. Bueno, y presidente, cuéntanos cuál ha sido su mejor experiencia en su labor legislativa. Pues mire, mi mejor experiencia en la labor legislativa es que no es un trabajo, es una pasión, es un gusto enorme servirle a los ciudadanos. Y la mayor experiencia es que todos los días de mi trabajo, desde el día en que llegué al Congreso de la República, hasta hoy me he levantado con el mismo entusiasmo de servirle a Colombia, a hacer las cosas bien, de cuidar y proteger la constitución política, las instituciones y las libertades de los ciudadanos. Y ese es mi compromiso y creo que será lo que seguiré impulsando desde cualquier espacio donde se pueda encontrar en el futuro. Presidente, a nivel de temas, ¿qué quisiera que no se perdiera y que se continúe en el Congreso? El Congreso sigue con otras presidencias. ¿Qué quiere usted que no se pierde, que diga, bueno, este legado no se puede dejar pasar? Yo creo que tenemos tres herramientas fundamentales en esto, Marcela, y es la primera, la estrategia de diálogo social, creo que le falta al Congreso. Sacar el Congreso de este edificio tan monumental, tan bonito, con tanto contenido histórico, es muy importante que los ciudadanos sientan el Congreso como es, su representación, parte de ellos, parte de ese empoderamiento ciudadano. Segundo, creo que todas las reformas que podamos hacer en el canal con una gran herramienta de educación, una gran herramienta formativa, una gran herramienta que nos va a servir muchísimo, en el que el noticiero y todo su equipo, incluida usted, han hecho una gran labor destacadísima en este último año y a quienes le agradezco enormemente el trabajo. Y tercero, creo que impulsar el Centro de Altos Estudios Legislativos. Ya tenemos una ley de la República, ya tenemos una herramienta y esa debería ser en el futuro una institución de educación superior en técnica legislativa, en hermenéutica jurídica, en derecho constitucional y en todos los temas que hacen parte del Congreso de la República. Hay personas que llegan al Congreso y entienden lo que es el Congreso y lo que pudo ser al momento de salir. Y eso es lamentable, se pierde mucho tiempo en esa curva de aprendizaje cuando tenemos todas las herramientas, todas las posibilidades para que esta gente esté formada y le pueda prestar un mejor servicio al país. Bueno, le doy nuevamente la palabra para que se despida de los ciudadanos. Ya en pocos días termina esta legislatura y hay mucho por agradecer y un mensaje final para entregarles a ellos. Pues sí, mire, esta es una gran oportunidad, primero para agradecer a mi familia, a mi equipo de trabajo, a todos los empleados del Congreso, tanto los directivos, los secretarios, subsecretarios, a los miembros de las comisiones, a todos los congresistas, representantes a la Cámara y senadores. Que en este paso durante los 12 años que hice parte del Congreso seguramente cometí muchos errores, pero hoy puedo decir que me voy siendo una persona diferente, siendo una persona llena de aprendizajes, una persona con menos brillo que cuando llegué y que obviamente pues en la juventud, en el acaloramiento, en el fuego de los debates se presentan situaciones, a veces el tono de la voz, a veces algunas expresiones que hacen parte de esta dinámica política. En mi caso nunca quise ofender a nadie, no soy un hombre de rencores, soy un hombre de construir siempre en el diálogo, de construir en igualdad, de respetar a mis contendores políticos y a mis opositores y yo sí quiero hoy enviar un saludo y una excusa a quienes se hayan molestado por alguna razón en esa gestión, pero decirles que del Congreso de la República me llevo las mejores experiencias, las mejores personas, grandes amigos y lo más importante que aspiro, que ahora que no voy a estar en esta actividad tan demandante de tiempo, me pueda dedicar mucho más a mi familia y a mis amigos, a quienes extraño mucho con ocasión del programa. Claro que sí, señor presidente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta rendición de cuentas, en la vía política o en la vía nacional lo seguiremos viendo muy probablemente. Muchísimas gracias a usted y quiero despedirme con un mensaje final e importante para que entiendan por qué se hace la rendición de cuentas. La gestión del Congreso durante el periodo 2021-2022 ha contribuido a la transformación de nuestra sociedad mediante el trámite, debate y aprobación de leyes para garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Mostrar los logros alcanzados y los retos que aún quedan por cumplir es un deber constitucional de los legisladores y es obviamente un derecho de los colombianos porque de esta forma estamos facilitando la veeduría sobre la labor de los senadores y representantes a la Cámara quienes reciben el respaldo de los ciudadanos y de esta forma se está trabajando la democracia. De esta forma entonces terminamos esta rendición de cuentas de la legislatura que ya está a punto de finalizar. Estamos atentos a seguir escuchando sus comentarios en nuestras redes sociales, el canal de comunicación que siempre hemos tenido abierto con todos ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad presidente muchas gracias y a ustedes desde donde se estén viendo muchísimas gracias y hasta pronto.